Como hermandad valoramos toda información, nuestra fe, devoción y amor al Señor sepultado y María Santísima de la Soledad es lo que permanece en nosotros y nos motiva a seguir aprendiendo acerca de su historia. En este documental queremos compartir con ustedes la información que se ha descubierto hasta el día de hoy, dejando siempre abierta la posibilidad a nuevos estudios y descubrimientos históricos que puedan surgir en años posteriores. Esperamos que lo disfruten. Con el traslado de la ciudad de Santiago al Valle de Panchoy en el año de 1543, la congregación del Oratorio de San Felipe Neri recibió un solar designado en un principio a los franciscanos para albergar su iglesia. Entonces había una pequeña ermita conocida como la Santa Veracruz y fue allí donde Fray Bernardino Obregón y Obando, encargado de comenzar la orden en el nuevo reino de Guatemala, fundó la sede de la nueva orden el 2 de julio de 1664. El Oratorio de San Felipe Neri albergaba a la Santa Escuela de Cristo, institución donde participaban personas con formación moral, pero sin estar consagradas a la vida religiosa. Y con esta denominación de Escuela de Cristo, se empezó a conocer coloquialmente al templo. La Escuela de Cristo es un título, es un nombre muy especial, muy singular, que se remonta a la medianía del siglo XVII. Un momento muy fuerte que vive la ciudad después de una serie de sismos ocurridos para 1751. Coincide con la llegada a esta ciudad también del Santo Hermano Pedro, porque él llega esa tarde cuando son estos sismos que devastaron la ciudad, pero el resultado del ambiente generado por esta catástrofe es un reavivamiento de la espiritualidad de la ciudad. Y aquí tiene una participación muy singular el padre Bernardino Obando Llobregón. Él habitaba en la ermita de Santa Ana y eventualmente ayudaba a atender la antigua ermita de la Veracruz. En medio de toda esta serie de situaciones, el padre Obando tiene la inspiración y funda Escuela de Cristo en la ermita de la Veracruz. Y a partir de aquel momento, aquel edificio se transforma en la Escuela de Cristo. ¿Qué significa el nombre Escuela de Cristo? Escuela de Cristo significa un lugar, un sitio de espiritualidad, de formación y también de prácticas penitenciales. Muchas personas de la ciudad asisten a la Escuela de Cristo para esto. Es el primer centro de espiritualidad para laicos en todo el reino de Guatemala. Y dentro de estos fieles que asistían se contaba el santo hermano Pedro. Entonces la Escuela de Cristo se transforma en un centro difusor de reavivamiento espiritual para la ciudad. A los pocos años, vecinos del norte de la ciudad por la distancia solicitan que haya una filial de Escuela de Cristo. Se les concede en el oratorio de Espinosa, que estaba situado en la esquina de lo que actualmente es la primera avenida norte y la alameda de Santa Rosa. Hoy día es una residencia particular en la manzana opuesta donde está la fuente de Santo Domingo. Luego otro grupo más hacia el centro también solicita. Y entonces la iglesia de Nuestra Señora de Carmen se erige también en la Escuela de Cristo. Y en este ínteren muchas damas de la ciudad solicitan también ser admitidas porque era una hermandad exclusivamente de varones. Hay deliberaciones y finalmente son aceptadas con la condición que las actividades penitenciales ya las deben realizar desde sus casas en privado. Mientras que las de formación sí se pueden realizar conjuntamente en el interior de estos tres templos. De tal manera que entonces la Escuela de Cristo se transforma en una institución muy sólida en la ciudad, una hermandad de mucha presencia y de influencia en la ciudad. Surge la congregación del oratorio de San Felipe Neri, que es una congregación que va a tener entre sus fines ser hospitalaria, atención a personas enfermas, de escasos recursos, ancianos, un poco a imitación de lo que hacen los berlimitas ya desde el siglo XVII y mendicantes. Entonces ellos se van a establecer en el convento de la Escuela de Cristo. Y la sede de esta congregación, su oratorio, se localiza hasta el día de hoy en la planta alta en el corredor oriental del convento. Es el único espacio techado con bodas de la planta alta. Y eso lo que está indicando es que ese es el sitio importante donde se realizaban las prácticas delucionales, eucarísticas, de esta congregación que habitó el convento de la Escuela de Cristo. Y de tal manera que entonces la Escuela de Cristo es muy rica en su historia y su legado, no solamente para la ciudad de Santiago, para la ciudad de Antiguo, Guatemala, sino también para toda la región. En este lugar fue velado en el año de 1667 el santo hermano Pedro. En la actualidad, la Escuela de Cristo es la sede de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Luego de los terremotos de Santa Marta en el año de 1773, la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, cuya sede eran las ruinas que actualmente podemos apreciar adelante del puente del Calvario, sufrió graves daños por lo que se decidió su abandono y el traslado de la parroquia a la nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, para el año de 1805 en la arruinada ciudad de Santiago, empieza a funcionar nuevamente la parroquia con el mismo nombre y como sede de la misma, fue nombrado el Templo de la Escuela de Cristo por encontrarse en mejores condiciones que el abandonado Templo de los Remedios. La ciudad de Santiago de Guatemala, a mediados del siglo XVIII, había alcanzado el esplendor en lo económico, político, social y cultural. Se encontraba en uno de los momentos más importantes de su vida como capital del reino de Guatemala. Magníficos y suntuosos edificios la adornaban, así como una serie de instituciones que le daban prestigio dentro de las demás colonias hispanas en el continente americano. Lamentablemente, los terremotos del 29 de julio de 1773 destruyeron en gran parte aquel esplendor. Martín de Mayorga fue designado, sin embargo, él no tenía toda su voluntad para este cargo. Él aspiraba otros cargos. Sin embargo, acepta, sale de España, su viaje va a ser muy accidentado. En el mar, llega a las costas de Honduras, donde hay malaria, hay mal clima, todo esto lo predispone. Continúa su viaje hacia la ciudad de Santiago de Guatemala, donde había estado temblando. Se habían registrado una serie de temblores. Él llega en el mes de junio y precisamente el día que él llega y el día siguiente, pues hubo temblores bastante fuertes. Llegó el día jueves 29 de julio de 1773. El santoral cristiano nos marca Santa Marta. Sabemos de que a eso de las cuatro menos cuarto hubo un temblor bastante fuerte. Esto hizo que las personas salieran a la calle. Inmediatamente viene el terremoto. Si no es por el aviso que hubo, hubiese sido terrible. Al día siguiente, que era viernes, sabemos de que muchas de las hermandades y cofradías entraron a sus iglesias para ir a rescatar, para ir a ver qué había pasado en sus templos. Al menos tenemos conocimiento de la cofradía de Jesús Nazareno de la Merced. Quienes indican haber entrado, haber tomado la figura, la imagen de Jesús y llevársela a una granja donde se encontraban las monjas capuchinas. Aquí vamos a ver de que el libro de la cofradía de Jesús de la Merced nos lo indica. Y por el otro lado, en una carta que se encontró en España, de las monjas de capuchinas, la abadesa de Guatemala a la de Oaxaca, le cuenta lo sucedido y le dice que ahí llegó Jesús de la Merced. Entonces son dos fuentes que nos cuentan lo mismo, impresionante, y nos dan más relatos. También sabemos de que los cofrades del Rosario entraron a Santo Domingo muy maltratados y tomaron a la Virgen del Rosario. Esto debió haber sucedido con todas las demás cofradías y asociaciones religiosas en reentrar, ver y tratar de proteger sus imágenes. A raíz del terremoto del jueves 29 de julio, al día siguiente, se llevó a cabo una reunión de vecinos de emergencia convocada por la Real Audiencia. Esta se verificó en la Plaza Mayor, frente al Real Palacio, que había sido muy afectado por los terremotos del día anterior. El día 3 de agosto de 1773, el presidente de la Real Audiencia, Martín de Mayorga, propone trasladar provisionalmente el gobierno al curato de la ermita. Fue así como inmediatamente se cumple esta disposición de Mayorga y la Real Audiencia se traslada al pueblo de la ermita, hoy parroquia vieja, zona 6 en la Nueva Guatemala. Los vecinos habían estado de acuerdo con trasladar la ciudad, pero después de esta disposición, la iglesia, a través del señor arcebispo, don Pedro Cortés y la raza, se opone al traslado de la ciudad. Y a él le siguen otro grupo de personas que no se miraban beneficiadas con la traslación. A este grupo se le va a llamar los terronistas. Mientras que Martín de Mayorga impulsa el traslado de la ciudad y él lidera a los llamados traslacionistas. Sabemos de órdenes específicas, como la del 25 de junio de 1778, de Martín de Mayorga a los padres de la Merced. se dirige al superior y le indica que se traslade de inmediato a la Nueva Guatemala llevándose consigo a Jesús Nazareno y a la Virgen de la Merced. Porque sabiendo, dice, de que se traslada Jesús de la Merced, la gente que no se había trasladado se va por la devoción que se le tiene al Nazareno de la Merced. Entonces, es importante considerar de que dentro de la traslación lo primero que se hace es trasladar a los santos patronos a las imágenes más importantes. Y es así como se cumple. Vemos, pues, también que pocos años después del traslado se verifica a través de un censo cómo está la ciudad. Y se indica de que está todo lo que era el centro de la ciudad, cero. Las grandes residencias de la oligarquía están vacías. En el caso de la congregación de San Felipe Neri, sabemos también que a fines del siglo XVIII la iglesia está totalmente vacía. Cuando se hacen, y hay algunos inventarios a fines del siglo XVIII, en el caso de la congregación de San Felipe Neri, hay algunos bienes que no habían sido trasladados. Y esto sucede con muchas de las iglesias. Debido a que en el primer momento se llevan a las imágenes de mayor veneración y los patrones, porque se van a la ermita y en la ermita no hay bodegas. Lo que se va a convertir en bodega era la antigua parroquia de la Asunción. Ahí empiezan a llegar a bodega las imágenes que iban desde la abandonada Guatemala en ese momento. O bien en los territorios que se les dieron para iglesias provisionales empiezan a tener las imágenes importantes, tal como vemos que pasa con Jesús de la Merced. Entonces, volviendo a la Escuela de Cristo, es decir, a la congregación, pues ellos se trasladan en 1779. Vemos y sabemos de los bienes que se van el patrón, que es San Felipe Neri, que es una obra de Alonso de la Paz, Jesús Nazareno, la Virgen de Dolores, que era la patrona del gremio de los astres, todos los vasos sagrados. Y no tengo a mano el inventario de lo que se traslada, pero se quedan por su momento varias piezas, dentro de las cuales se sitúa un señor sepultado y una Virgen de Dolores, que son los que estimo que se trasladan posteriormente cuando ya está la iglesia y que hoy en día todos esos bienes se encuentran en la parroquia de la Cruz del Milagro. Los remedios se trasladan, pero la iglesia decide mantener una parroquia auxiliar en la abandonada Guatemala, que ya en 1799 será antigua Guatemala. Entonces, en lo que fue la parroquia, la parroquia que no había tenido mayores daños, funciona la parroquia auxiliar. Tras una serie de temblores que hubo a principios del siglo XIX, decidieron entonces abandonar el edificio de la parroquia de los remedios y trasladarse a lo que había sido la congregación de San Felipe Neri. y es ahí donde se adecua a la nueva vida de la ciudad de la antigua Guatemala, la parroquia de los remedios en lo que había sido la Escuela de Cristo. Y al siglo XIX nos va a marcar ya una historia diferente como antigua Guatemala. Guatemala. Algo muy interesante en todo esto es que el ayuntamiento cesa funciones, pero la iglesia permanece activa, a pesar que en sede vacante se hace el traslado del arzobispado hacia la nueva Guatemala. Quedan tres parroquias que habían sido fundadas a lo largo del tiempo. de las cuatro parroquias originales que eran la de Santiago la primera que su sede estaba en el Sagrario de la Catedral San Sebastián en su templo homónimo al norte de la ciudad Los Remedios en su templo del mismo nombre junto a la margen del río Pensativo al inicio de la Alameda del Calvario y la Candelaria en el vértice ennoreste de la ciudad. De estas parroquias van a continuar atendiendo a la feligresía que permanece en este suelo proscrito para mantener y avivando la fe. A raíz del restablecimiento del ayuntamiento a finales del siglo XVIII entonces la ciudad poco a poco va a irse recuperando de las heridas de los sismos y creando una nueva identidad. Con ello viene también la nueva denominación que se le da como la Antigua Guatemala. Esto con dos fines. El primero diferenciarla de la Nueva Guatemala de la Asunción en el sitio de la ermita y de la ciudad vieja que había quedado en Almolonga. ese es un fin administrativo pero también está el otro fin de no devolverle su nombre de Santiago por el temor de que el arzobispado volviese a la ciudad y que muchos vecinos retornasen para repoblarla. Entonces de aquel núcleo que en el siglo XVIII se calcula que pasaba de 80.000 habitantes se había reducido a unos 5.000 o 10.000 habitantes. Pero en este proceso las parroquias que van a permanecer vigentes en la ciudad son San Sebastián, Los Remedios y la Candelaria Santiago ya no porque había migrado con toda la administración del arzobispado a la Nueva Guatemala y luego por organización del arzobispado se deja solamente una parroquia y se crean las vicarías entonces estas tres parroquias se transforman en vicarías es un lapso sumamente breve de unos 5 años aproximadamente y finalmente se establecen ya las parroquias definitivas San Sebastián, Los Remedios y Candelaria va a transformarse en la parroquia del señor San José que no va a tener una sede definitiva hasta mediados del siglo XIX debido a que no había un templo capaz en la zona central de la ciudad una temporada está en la iglesia de San Pedro cuando sufre daños la cubierta y se tiene que abandonar el edificio se trasladan al oratorio de la universidad de San Carlos y al terminar de reestructurarse y adecuarse el transepto de la antigua catedral y la capilla del sagrario se traslada a la sede parroquial hacia allá donde actualmente funciona hasta el día de hoy en lo que es la catedral de Santiago mientras tanto la parroquia de los remedios continúa en los primeros años allá junto al río Pensativo y al deteriorarse la cubierta de aquel templo que era un artesonado de madera cubierto de teja entonces se traslada a la parroquia hacia la escuela de Cristo que es podríamos decir de los templos cubiertos con bóvedas el único que sobrevivió los terremotos de Santa Marta ha permanecido en Columé a lo largo de los siglos y entonces se traslada a la parroquia ya a la escuela de Cristo en este momento surge una singularidad muy antigüeña donde nuestras tres parroquias están bajo una advocación pero sus tres parroquiales tienen una vocación diferente de tal manera que San Sebastián su sede es el templo de la merced San José su sede es la catedral de Santiago y los remedios su sede va a ser la escuela de Cristo el origen de las consagradas imágenes se pierde en el tiempo y este ha sido adornado por la tradición oral y la devoción del pueblo a lo largo de los años se han manejado diversas teorías una de ellas es que el señor sepultado era en realidad el Cristo de la preciosa sangre el templo de la escuela de Cristo al no haber quedado deshabilitado a lo largo del tiempo conserva muchas de sus imágenes originales aunque algunas fueron llevadas también a la nueva Guatemala porque cuando se funda la nueva Guatemala de la Asunción se construye también allá un templo y convento de la Escuela de Cristo este está ubicado en lo que hoy día es la manzana que actualmente ocupan la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca por ese motivo la imagen de Jesús Mazareno de la Escuela de Cristo es llevada allá pero durante el gobierno liberal de Justo Refino Barrios este edificio se desmandaba demoler y entonces sus bienes pasan a la parroquia de la Santa Cruz o la parroquia vieja en la zona 6 de la ciudad de Guatemala y por eso Jesús Nazareno va a este lugar aparte de esto en el siglo XIX al extinguirse otros barrios de la parroquia esos templos filiales son extinguidos también y sus bienes pasan más acá como pasa con el barrio de Nuestra Señora Rosario de la Santa Cruz Santa Isabel Godínez sus bienes vienen hacia acá y temporalmente cuando también desaparece la atención en el diaterio de Leng algunos bienes se trasladan hacia acá pero otros permanecen aquí y ese es el caso de lo que se conoció como el misterio de pasión de la preciosa sangre que estaba formado por una imagen de Cristo crucificado de una dolorosa San Juan y María Magdalena originalmente estas imágenes se encontraban en la capilla del ingreso de la portería del convento pasan un tiempo hacia la sacristía y luego finalmente son llevados al templo son llevados al templo cuando la imagen del Cristo crucificado es sometida a un proceso de adaptación para celebrar los ritos propiamente de la paraliturgia de la crucifixión el descendimiento y el enterramiento y adquiere la vocación del Santo Sepulcro desafortunadamente no tenemos la certeza de quienes son los autores y otra serie de datos porque también muchos documentos de archivo parroquial como los traslados que ha sufrido la parroquia de sedes temporales en el siglo XX hacia el templo de San Francisco el Grande por 10 años y luego su retorno nuevamente a la Escuela de Cristo muchos documentos también se han perdido o se han deteriorado por la acción de la humedad y el tiempo pero eso es un elemento que también ha permitido una serie de suposiciones hipótesis que deben ser todavía plenamente respaldadas y documentadas pues muchas veces también enfrentamos la situación para poder establecer con toda certeza las autorías de muchas de estas imágenes en el hecho que por la temporalidad en que fueron realizadas para un escultor para un pintor para un encarnador no era propio firmar ni reclamar la autoría de ellas ¿por qué razón? porque dentro de la mentalidad barroca de aquellos siglos aquello era una expresión de vanidad era contrario a las buenas costumbres y a las prácticas religiosas porque lo importante no era que trascendiera el nombre de quien había realizado aquella obra lo importante era que resaltara a quien representara esa obra entonces dentro de esa visión de la mentalidad barroca y espiritualidad no era correcto que un pintor un encarnador un escultor un ensamblador dejara constancia tenemos referencias en algunos casos porque hay contratos como es el caso del santo cristo de escripulas donde está el contrato el jirio cataño se compromete a realizarlo investigaciones del doctor Johan Melchor Toledo han revelado nuevos datos sobre el origen de las imágenes y como llegaron hasta este templo ubicada ya en su nueva sede en el templo de la escuela de cristo la parroquia nuestra señora de los remedios carecía de imágenes de culto por haber sido estas trasladadas en su mayoría a la nueva capital con el objeto de que la nueva parroquia contara con unas imágenes se decidió comprarle al señor Bernardo Arana unas obras que había heredado de su familia las esculturas eran un santo sepulcro así se le denominaba a una imagen de cristo yacente en su urna de cristal a la imagen de la virgen de soledad y del apóstol san juan cuando el entonces párroco fray josé antonio toboada tuvo las obras en sus manos decidió que debían regalárselas y se negó a pagar por ello Arana tuvo que demostrar la propiedad de dichas esculturas ante el arzobispo fray Ramón Casausi Torres quien en 1821 da resolución favorable a su queja y ordena que le sean devueltas las imágenes Bernardo Arana se dirigió entonces a la antigua Guatemala a recoger sus bienes escultóricos la historia me fue inculcada indirectamente desde niño con mis abuelitas porque una que era la que vivía aquí en la antigua le encantaba ir a mi abuelita Jovita a la merced a ver a Jesús de la merced nos llevaba a ver procesiones todos de niños porque mi mamá y mi papá trabajando y mis hijos trabajando ya nos llevaba como a cuatro íbamos en camionetas allá en Guatemala a ver procesiones y aquí en la antigua también íbamos caminando a ver todas las procesiones entonces desde pequeño me llevaron a mí a ver esto y mi otra abuelita la mamá y mi papá María Luisa ella lo que le encantaba escuchar la radio faro cultural y nos mantenía siempre oyendo música clásica entonces a mí me nació un gusto canté muchos años en el coro del maestro del Carmen y me gustó estudiar historia a raíz de eso me puse a estudiar un profesorado luego una licenciatura en historia e investigando mi tesis de licenciatura que escogí sobre la vicaría de la antigua Guatemala que se formó a finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX más o menos en los albores de la independencia me puse a revisar todos los protocolos y documentos del Archivo General de Centroamérica y algunos del archivo de la Catedral Metropolitana donde encontré un documento así de grueso que se llamaba la vicaría de la antigua y tenía inventarios de la época colonial de cada una de las parroquias de la de San José de la de San Sebastián que está en la Merced y la de los Remedios que está en la Escuela de Cristo entonces averigüé datos muy interesantes del momento en que se trasladó la parroquia de los Remedios a la Escuela de Cristo que fue a raíz de 1804 llegó de visita al antiguo Guatemala el arzobispo Luis Peñalveri Cárdenas que era cubano había sido obispo en Luisiana y lo mandan después arzobispo de Guatemala y él cuando viene aquí se encuentra que hay un desorden derivado del charlado entonces ordena y funda en realidad la parroquia de San José que fue la primera que se creó legalmente las otras eran provisionales que funcionaban en ese tiempo en la Universidad de San Carlos en la capilla de la Universidad de San Carlos donde ahora es el Museo Arte Colonial y deciden que la parroquia de los Remedios que estaba de Interina siga funcionando como una iglesia dependiente de San José por un tiempo pero que le cuentan a él de que la Escuela de Cristo ya está vacía es decir que hacía uno o dos años que los del Oratorio de San Felipe habían logrado terminar de trasladar todos los bienes al edificio que estaba en la Nueva Guatemala que estaría actualmente en frente del Archivo General de Centroamérica que desafortunadamente desapareció porque lo destruyeron el gobierno liberal de Justorfino Barres votó la iglesia al convento y tuvieron que sacar todas las imágenes entonces no nos queda referencia en Guatemala del oratorio pero sí constancia de que en 1804 la iglesia ya estaba vacía y en buen estado entonces deciden a partir de eso mandarla a reparar y en 1805 la iglesia de los remedios la pasan a la Escuela de Cristo y a partir de ahí ahí funciona pero no tenían muchas imágenes porque la parroquia de los remedios también se llevó sus bienes entonces tenían muy poquitas cosas ¿verdad? tenían una Virgen de Rosario que había sido la de la Santa Cruz que como siempre tienen dos imágenes dejaron la copia que era la que utilizaban para recaudar dar fondos que siempre tienen dos y esa la pusieron en el altar mayor de la parroquia de los remedios en la Escuela de Cristo entonces seguí buscando documentos y me aparecieron documentos de nombramientos de párrocos me encontré que en 1820 sí ya crearon la parroquia de los remedios ya legalmente ya no era solo provisional y crearon también la parroquia de San Sebastián que estaba en ese tiempo todavía no estaba en la Merced pero más adelante sí llegó a la Merced y entonces ya se regulariza la antigua con tres parroquias y seguí buscando entonces al buscar los protocolos de escribanos que son ahora los notarios donde uno va a hacer sus poderes testamentos y entonces encontré una escritura porque me puse a leer todos los documentos tienen su índice en el inicio y entonces encontré que decía que el padre de la Escuela de Cristo de la Parroquia de los Remedios en la Escuela de Cristo había firmado un contrato con un señor de apellido Arana entonces vi el documento y el documento dice el momento en que ellos compran cuando el padre el párroco compra las imágenes del señor sepultado nuestra señora la soledad y San Juan por 120 pesos Jesús sepultado incluía que le llaman en ese tiempo santo sepulcro lo tiene con su urna viene con su urna que luego después en el siglo XIX cambian por la que está ahora a finales del siglo XIX pero venía él con su urna y era de una colección privada del señor Bernardo Arana él dice que esas imágenes eran propiedad de él y de su hermano y él en representación de ambos viene y entrega las piezas las había dejado en 1817 pero había un padre fraile franciscano interino cuando la parroquia era interina y ese padre dijo que ellos querían lucrar con las imágenes y que no se las iba a pagar porque eso era un abuso para él dijo que el otro quería sobrevivir con Jesús y era una persona que no era digna no le pagó entonces él se fue con sus documentos a la catedral de Guatemala en Santiago de Guatemala en la nueva Guatemala ahí en el donde ahora está el palacio arzobispal y va con el arzobispo y ahí denuncia el hecho y demuestra legalmente que las imágenes son de él a los cuatro años le responden que sí él es el dueño y entonces en marzo de 1821 él viene y le dice al padre que le dé las obras y había un padre diosesano porque habían creado la parroquia ya no había interinato de los franciscanos y entonces el padre va y llama a la comunidad y le dicen qué van a hacer y todos los vecinos del barrio ponen dinero hasta juntar los 120 pesos y le comisionan al padre que él en nombre de todos vaya a firmar la escritura por ese valor para comprar finalmente las imágenes es decir que las imágenes llegaron a la escuela de Cristo en 1817 pero las compraron legalmente el 21 de marzo de 1821 un poquito antes de la independencia y a partir de ahí están esas obras en la escuela de Cristo legalmente compradas por todos los vecinos es decir que las obras son propiedad de todos nosotros somos descendientes de todos ellos es un patrimonio cultural tangible e intangible porque tangible son las esculturas e intangible todo lo que esas esculturas mueven la devoción procesiones velaciones los altares verdad toda la indumentaria resplandores que son artes aplicadas verdad y todo eso que se maneja viernes santo y sábado sábado santo sábado de gloria todo ese movimiento es patrimonio intangible y se fue desarrollando a partir de esos años y con más ahí con el siglo XX entonces yo nunca esperé encontrarme ese hallazgo porque yo andaba buscando datos de los párrocos datos de la creación de la vicaría de la antigua Guatemala que en ese tiempo no era todo el departamento de Zacatepeque solamente los que están aquí alrededor de la antigua Alotenango Dueñas Jocotenango no incluía los que están del lado de San Lucas Zacatepeque San Juan esos están integrando otra vicaría pero ya estaban conformando por vicaría y nombraban a un párroco de todos era el vicario como el superior de los curas como para tener una organización dentro del arquidiócesis para administrar más fácilmente y esta vicaría de la antigua es la que después se va a abarcar en el departamento de Zacatepeque entonces buscando una cosa nunca esperé encontrar la otra las familias si tenían imágenes en su casa porque todos son devotos aquí en la antigua y en Guatemala yo sí conocí varias casas que que hacen hacían y hacen unos nacimientos tamaño cuarto no sé si los han visto pero y tienen un montón de cosas José Mía narra eso en Cuadro de Costumbres un señor que tenía su nacimiento y unos niños se suben a un árbol y por estar viéndose caen sobre el nacimiento porque el árbol aplasta el nacimiento y el pobre señor lloraba es bonita la anécdota de Cuadro de Costumbres de José Mía pero en realidad si eran las casas todas las casas tenían su cuarto de los santos lo que pasa es que hay gente que tenía más dinero y podía tener más grandes entonces por ejemplo si algunas personas de mucho dinero en Guatemala tenían una finca una finca de lo que ahora se llaman fincas pero sonían por ejemplo ingenios de azúcar o estancias de ganado en esa época entonces ellos tenían en su en su propiedad un oratorio mandaban construir para que todos recibieran misa y llegaba el padre de vez en cuando a dar misa y a bautizar niños y todo y ahí hacían altares y hacían retablos he encontrado inventarios de ingenios que son más grandes que las ermitas de aquí de los dolores del cerro que son tamaño de iglesia porque depende de cuánto dinero tuvieran ellos y en las pequeñas pues son pequeñitas los oratorios pero por lo menos tienen un altar mayor donde tienen al santo patrón del lugar y pueden tener sus imágenes de mayor devoción ellos ahí y como es un oratorio grande las imágenes son tamaño natural entonces no era demasiada la gente la que tenía pero si había por ejemplo las familias comerciantes Aycinena Arriviaga Batres González que eran las familias que más dinero tenían en la ciudad de Guatemala entre otras resulta que si tenían imágenes de tamaño natural en su casa porque tenían a veces una gran iglesia dentro de su casa una gran capilla incluso aquí en la antigua hay casas que todavía conservan una capilla grande entonces ahí tenían metidas un retablo con sus santos de tamaño natural la demás gente que era de intermedia tenían santos chiquititos por ejemplo decían una vara 70 centímetros o media vara que es 30 y pico o a otros que tenían los que son de miniatura de ese tamaño y esas son cuando son de madera pero la otra característica de Guatemala es que hay imágenes de barro desde el periodo prehispánico hay evidencia del siglo XVI XVII XVIII XIX XX XXI que siguen haciendo imágenes de barro que son las que compra uno en los mercados entonces la gente que no tenía pues tenía imágenes de barro o sea todos tenían lo que pasa es que dependiendo del dinero si es posible que en Guatemala hay mucha gente que quebró en el heredero de las guerras napoleónicas porque hicieron conciliación de bienes eclesiásticos y la iglesia le había prestado dinero a algunas personas y al consolidar las hipotecas las remataron de una vez entonces hubo gente que no tenía el dinero invertido y no podía pagar y remataron sus bienes entonces lo que hicieron algunos fue sacar sus santos y al final lo único que tenían para sobrevivir era vender esos santos no era que quisieran lucrar lo que querían era sobrevivir entonces lo único que tenían era lo que podían vender sacaron los muebles y eso vendieron y sacaron los santos y los vendieron entonces como sabían que aquí en la antigua había varias iglesias que no tenían santos y en Guatemala había un montón de iglesias que ya no les cabían porque las iglesias les hicieron un poco más pequeñas tuvieron que vender retablos para construir la iglesia y luego mandar a hacer otros de otra de otra categoría entonces ya no hubo ya no hubo pero estas personas seguramente si vendieron por necesidad no porque quisieran y si había gente que tenía imágenes porque hay mucha gente que lucubra pero no tiene documentos entonces yo no sería partícipe de decir hasta que no tenga los documentos en mano de decir de quien es si esa es la finca si estoy dispuesto que si me dicen puede ser esta vamos a ver pero no concluir nada hasta que no esté uno 100% seguro eso es bonito la investigación que uno le da siempre queda algún cabo suelto en la investigación y uno siempre tiene para donde irse a buscar más si es que el santo sepulcro es el señor sepultado solo él con su urna aparte la virgen soledad y san juan no mencionan no mencionan a la María Magdalena entonces y en los inventarios de 1817 que 16 que vino Casaus un año antes como no habían comprado las imágenes no aparecen y no hay nada o sea lo único que hay es una virgen de Rosario y algún verdad luego puede ser que el San José hay otros inventarios del siglo XVIII de la Escuela de Cristo de finales de 1790 y algo y tienen sepultado tienen Magdalena tienen San Juan pero esos eran los bienes del oratorio de San Felipe Neri que no habían sido trasladados todavía porque se traslada la orden y se va el santo patrón verdad entonces pero no no se van a llevar los retablos a que se mojen en el invierno tienen que empezar a construir la iglesia y la iglesia del oratorio la empezaron a construir despacio y conforme fueron terminando fueron pasando los bienes lo que les sobró los tuvieron que vender y luego después todavía estaban construyendo todavía no la habían terminado 100% cuando la votan los liberales pero ya tenía espacio para guardar todo y entonces ahí es donde no sabemos que pasó a la luz de estos documentos desde el año 1821 es decir desde hace 200 años atrás que este conjunto escultórico de pasión es propiedad de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios ubicada actualmente en el Templo de la Escuela de Cristo en la Antigua Guatemala y de su feligresía desde ese año la devoción hacia ese conjunto escultórico ha ido creciendo año con año y únicamente queda duda sobre el origen de la imagen de Santa María Magdalena que acompaña el santo entierro de la Escuela de Cristo 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 Gracias por habernos acompañado en esta primera parte del documental dedicado a nuestras consagradas imágenes de la Escuela de Cristo